Jesús Eduardo Rosales Barajas, de 33 años de edad, ex policía de Ciudad Guzmán, es el detenido en el enfrentamiento en Tepatitlán este martes, informó la Fiscalía General del Estado. El detenido fue policía municipal entre 2001 y 2007. Detallan que durante el enfrentamiento se detonaron ocho granadas y que dentro de la finca se encontraron cartuchos de diversos calibres, así como ropa con las siglas AFI. También fueron asegurados cinco vehículos. El sujeto pertenece a una célula criminal que presuntamente participó en el secuestro de tres personas en días recientes en una granja ubicada en la carretera Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz. Milenio Noticias.